Somos habitantes de una nave espacial. En las noches despejadas, fulano de tal recostaba su silla contra una cerca. Se sentaba de espaldas al poniente y alzaba la mirada al cielo. Una raya trazaba en la tierra señalando el naciente. Le servía de guía para seguirle los pasos a las estrellas. Bregaba entender el universo. Distinguía ya muy bien los astros. Las estrellas, pequeñas luces que titilan, regadas por todo el cielo. Los planetas que recorren siempre los puntos más altos del firmamento, de luz amarilla y permanente. Pero la luna, atada a la tierra por poderosas fuerzas invisibles, lo deslumbraba. Le inquietaba ver cómo de noche en noche desaparecían o aparecían trozos de luna. Nunca creyó, sin embargo, la explicación de la buena. Esos pedazos se esconden en la imagen.